Yo quiero explotar, pero no encuentro su luz, se sostiene No puedo ni pensar que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas sin luz, sin sol, se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Llegamos, chavos, a la estancia en Torrión ¿Desde qué es? ¿Desde qué es? ¿Desde cuánto? Grave, tengo toda la evidencia de que estabas encima ¿Pero qué? Claudio, por alguna extraña razón, está aquí, acostado Claudio ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!